¡Oye! ¡Está cayendo! ¡Eso es! ¡Salvat la vida! ¡Eno le toñe la mano! ¡Eno le toñe la mano! ¡La levanti! ¡Ora, gastea de esto! ¡Pero y uopini! ¡Ole! ¡A lunga y grande! ¡Cárica! ¡Qué fútbol, espectáculo! ¡La procedura! ¡La procedura! ¡La procedura! ¡Ese guardila! ¡Ehi, forditi! ¡La novia! ¡No me ha guardato la posizione de Isle! ¡Ha guardato un po'! ¡Giria! ¡Oh, porco! ¡Oh, porco! ¡Oh, oh, oh! ¡Era un millimetro più avanti! ¡Adiós! ¡Dové te ne leco! ¡Te ne leco! ¡Dové te! ¡Oh, ragazzi! ¡Cosa ho visto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!